Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Arrocitos y Ideas. Después están mostrando como yo hago el arroz con leche. Después están mostrando como yo lo preparo. Recuerden que cada persona tiene su forma de hacer sus cosas. Miren, yo aquí tengo una leche condensada y un galón de leche. Y yo aquí ya puse el arrocito, porque miren, lo puse aquí a que hierva junto con la canela. Miren, me gusta ponerle canela de raja y canela molida. Miren, entonces yo lo dejo que hierva un ratito y después vengo y le pongo lo que es la leche. Miren, así queda con sabor el arroz. Porque si usted lo pone y no se le pega. Miren, yo lo pongo con un poquito de agua primero a que se aguadille, que ablande el arroz. Miren, así. Y le pongo también un chorrito de vainilla. Miren, esto le da un sabor bien rico. Así como yo hago el arroz, con leche. Voy a bajar una lechita condensada. Una leche, cariño. Ocupo esto porque no alcanzo. Soy mucha parroba. Miren, yo uso esta leche también para ponerle. Miren, yo uso esta leche y le pongo leche condensada y le pongo leche de normal y vainilla. Y entonces yo lo que hago es cuando está hirviendo, cuando ya está bien hirviendo, le pongo el poquito de azúcar. Porque como les he dicho que no estoy usando mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, miren, tengo coladores de todo tamaño. Me gusta esto porque cualquier cosita que se debe, uno en estos coladorcitos los saca, miren. Yo le vi una cosita ahí negra y ya se la saqué. Miren, esto es, así hago yo el arroz con leche. Miren, tengo coladorcito de todo tamaño, miren. Y tengo de hierro también. Miren, yo aquí le voy a estar poniendo también esta leche. Miren, ya esta se la dejo de último porque esa pega en la abajo. Miren, como yo solo le voy a estar echando así esta leche. Miren, yo solo le hago dos hoyitos. Miren, ahí tengo el arrelata eléctrico que gracias a Dios no se me había echado a perder. Miren, con esta leche le da un rico sabor al arroz. Miren. Delicioso. Bien sabroso el arroz. Miren, yo tengo estas bolsas aquí porque cuando tenía el bote de la basura, aquí adentro, el basurero se me llenaba, venían, habían cucarachas. Entonces yo lo que hice fue que dije yo voy a cambiar y voy a poner bolsas. La comida tiene, ya está la basura. Voy y la tiro al bote grande. Y el de aquí de la cocina lo saqué a tirar porque me hacía, venían cucarachas. Ya saben que aquí en el estado de la Florida eso abunda. No tienen una idea. Y me da tanto coraje. Porque las cucarachas llegan a la basura. Nomás sienten olor a comida y ahí están ya. Miren. Me gusta que quede con mucha leche. Voy a estar bajando la azúcar, que la tengo por aquí. Estoy usando bien poquita azúcar. Las cosas porque como es que me he puesto a comer saludable, no quiero estar comiendo mucha azúcar porque es malísimo. El peor veneno para el cuerpo es el azúcar. Miren. Déjenme en los comentarios cómo ustedes preparan el arroz. Aquí miren yo vengo y le pongo un taponcito. Esta es la medida que yo tengo. Miren, depende de lo que esté haciendo. Miren. Ahí está. Vengo y lo guardo. Estos son los ingredientes que yo uso para hacer el arroz con leche. Esto es todo, miren. Bien, miren aquí. Pues les digo de que aquí, en la Florida, las cucarachas abundan. Que no tienen ni idea. Si usted no anda listo, se le llena su casa de cucarachas. Bien. Mmm. Rico, rico. Déjenme en los comentarios cómo ustedes preparan el... Son cositas que despiden la canela. No me gusta que se le vea. A veces le pongo pasa, pero hay quienes que no le gusta pasa. Es decir que yo hago las cosas y mi esposo y yo comemos una vez. Y de ahí, yo me lo regalo. Porque me da pesar tirar la comida. Se lo digo. Me da pesar tirar la comida, porque es como solo nosotros aquí. Miren. Les digo que... Y recuerden que hacer poquito no tiene chiste, no tiene gracia. A mí me gusta hacer bastante. A mí me gusta hacer bastante cuando hago y así le doy a mis compañeros. Son unas cositas que he hecho. Miren. 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 Me gusta sacarle todo lo que... Porque me gusta que se vea amarillito. Y le voy a estar mostrando cuando... Porque quiero hacer unas tortillas de arroz. De harina de arroz. Yo ya tengo el arroz aquí lavado. Miren. Yo lo lavé aquí. Miren. Y estoy dejando que se seque. Miren. Ya se te colguen. Me digo mi mamá. Miren. Cómo está tan... Y después lo voy a estar moliendo para hacer unas ricas y tortillas de harina. De arroz. Miren. Hoy le voy a estar poniendo lo que es la leche condensada. Miren. Esto es bien delicioso. Esto. Y saben por qué? Yo le pongo... ¡Ay! Yo le pongo poquita... Poquita azúcar. Porque... La leche condensada hace que... Que en dulce más. Como esto es dulce. Ay, miren gente. Me estáis viendo mucho. Voy a estarlo sacando. La leche condensada. Miren. Esto hace que en dulce. Porque este es pura azúcar. Y cualquier día le voy a estar haciendo un video haciendo la leche condensada. Hay de... Araganes que yo no lo he hecho. Porque este es lo más fácil de hacerlo. Miren. Le eché solo una cucharada de azúcar. Porque la leche condensada lo iba a endulzar. Miren. Lo poniendo aquí. Miren. Nomás se pone y ya está lluviendo. Miren. Lo meneamos así porque... Para que se deshaga la leche condensada. Miren. Qué delicioso. Bien cremoso quedado. Porque... Como les digo que me gusta que quede con... Con mucha leche. Miren. Ahí está el arroz con leche. Cuando ya se le pone la leche condensada se mueve y se mueve. Porque la leche condensada hace que se pegue en la olla. Abajo en el asiento. Miren. Esto es. Miren. Estos son los ingredientes que lleva el arroz con leche. Miren. Les voy a estar mostrando como nos ha quedado. Está bien delicioso. Exacto como lo quería. Miren. Les voy a estar mostrando como nos ha quedado. Miren. Solo vamos a esperar que herva. Porque ya el arrocito ya está bien blandito. Miren. Como les he dicho que yo primero lo pongo con agua a herver. Y miren los ingredientes que le puse. Solo es. Miren. La azúcar. Leche condensada. Y de esa leche. Y miren. Vainilla y la leche. De bote. Algo bien fácil de preparar. Ese es un. Un aperitivo bien fácil de preparar. Y que yo creo que no hay quien en el mundo no le guste. Yo creo que a todo el mundo le gusta el arroz con leche. Así nos está quedando el arrocito con lechita. Lechita lechita lechita. Dejenme en los comentarios. Si todavía no se han suscrito al canal de Rosita y su video. Le invito a que se suscriban. Comenten y compartan. Pónganme like. Toquen la campanita. Vamos a estarlo probando como nos ha quedado. Miren. Ha quedado bien delicioso porque la leche condensada le da un toque bien rico. Miren. Y me gusta ponerle mucha canela así en raja. Miren. Vamos a estarle echando aquí. Miren. A mí me gusta que quiere bien lechoso. Lechoso. Miren. Vamos a estar limpiando. Y vamos a estar comiendo con una cucharita. Vamos a estar agarrando. Miren. Le voy a estar bajando el fuego. Ya quitándoselo. Miren. Miren. Qué delicioso. Miren. Bien blandito quedó el arroz. Miren. Qué rico. Bien delicioso. Pues bien mis amores. Hasta aquí yo voy a este corto video. Si todavía no se han suscrito al canal de Rosita y sus ideas. Le invito a que se suscriban. Comenten y compartan. Pónganme like. Toquen la campanita. Bye bye. Nos vemos al próximo video. Le pido de favor que comparte el video para que muchas personas lo vean. Lo vean en otros países para que conozcan la comida centroamericana. Esa comida es muy rica como toda. Bye bye. Nos vemos al próximo video.